Este lugar sustituirá a parte del Hogar Puertas el primer ingreso al sistema. O sea que se dispuso su internación y que hay que hacer su diagnóstico individual, familiar, social, ver cuáles fueron las circunstancias que crearon el motivo de ingreso. Habitualmente los chicos permanecen entre 60 y 90 días mientras aguardan la sentencia y pasan a otras dependencias. Me congratulo, no es solamente reprimir, hay que rehabilitar, pero desde la fase de la aplicación de las sanciones y de la aplicación de los debidos tiempos que un adolescente cuando es penado tiene que estar sometido a reclusión, bueno, que sea eso sí una reclusión digna. Las nuevas celdas tendrán lugar para uno o dos recluidos. Se dispusieron baños especiales, mesas e iluminación central generada por paneles solares. Las obras para ampliar la capacidad de atención del CIRPA se extienden también a otros centros. Hoy empiezan las reformas del 5 de Mercedes, empieza uno en los regionales, que van a ser tres, otro en Minas y otro en Salto. En lo político, el presidente del INAHU recordó que el CIRPA solo tiene dos años de funcionamiento. Con un rumbo estratégico claro, ha ido logrando generar algunas de las modificaciones institucionales más importantes que hemos tenido en este periodo de gobierno. La construcción estuvo a cargo de una empresa privada y su arquitectura contempló varios aspectos, como el reciclaje del agua y también los espacios verdes, con buena circulación de aire y luz natural. De ello también disfrutarán los funcionarios quienes fueron consultados en cuanto al diseño y tratamiento. Es un cambio profundo, pero va en la dirección por la que el sindicato peleó. Dimos una dura lucha durante varios años para poder ampliar la capacidad instalada para atender a los adolescentes. Básicamente, en primer lugar, porque mejora la calidad de la atención que se les brinda, pero eso está íntimamente ligado a la mejora de las condiciones de trabajo de nuestros compañeros. El director del CIRPA resaltó que el rumbo de la rehabilitación está vinculada a la educación. Hay 440 internos estudiando, 117 la primaria. No dan abasto los vehículos en la Colonia Berro para hacer los traslados hacia la escuelita. Traslados que hoy se hacen sin esposas ni grilletes. También hay una vinculación fuerte con el mundo del trabajo mediante el programa Salidas Laborales, apoyado por el PIT-CNT y algunas empresas públicas y privadas. Son 200 los que trabajan rotativamente. Porque si alguien tiene alguna duda, vamos a ir al Parlamento con las evaluaciones uno por uno que hacen las empresas. Y algunas son brillantes. Cada sector cuenta con espacio para que los grupos tomen clases y dispongan de una computadora. Los momentos de esparcimiento estarán apoyados por profesores de educación física y un gimnasio abierto. Gracias. 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 Gracias.